... Señora María Liliana Schwin, juráis por Dios y la patria desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional y por alcanzar una igualdad más sustantiva, sin discriminación, y libre de todas las violencias de género, por nosotras las mujeres, sí, juro. Si así lo hicieras, Dios os ayude y si no, Dios y la patria os lo demande. Queda usted incorporada, la invito a ocupar la banca.